Ahora vamos a hacer un ponche crema. En Venezuela le llaman ponche crema, los puertorriqueños le llaman coquito, en inglés le llaman eggnog. Bueno, vamos a hacer una receta que vi en Instagram y entonces supuestamente solamente tenemos 1, 2, 3 ingredientes, 4 ingredientes con el ron. Vamos a ver si es verdad que queda así de rico. A parecer un poco light, entonces vamos a empezar. Tenemos un litro de leche, compré deslatosada porque a mí la regular me queda un poquito pesada, vamos a ver qué tal queda con esta. Tenemos el ron, voy a usar este flor de caña, aunque también me gusta mucho este aniversario venezolano, pero como este queda poquito, voy a usar este. Voy a hacer una taza de ron, dos yemas de huevo, lo vamos a separar y vamos a dejar las claras en un lado para hacer un omelette o unos huevitos revueltos. Entonces vamos a prender la cocina, vamos a poner la leche, un litro de leche. Vamos a esperar que caliente un poquito para poner el flan. para que sea más light le pueden poner flan sugar free, libre de azúcar. Yo le voy a poner el full plomo porque yo quiero que quede bien sabroso. Ahorita en navidad no voy a estar con la dieta, con la cosa, aunque si ustedes son más estrictos con eso, compren el flan y así les va a quedar más light. What am I thinking about? I know, I know, jeez. Ya que la leche está tibia, vamos a echar los dos sobrecitos de flan. Y aquí toca tener mucha paciencia. Tenemos que quedarnos literalmente aquí parados revolviendo para que esto no se nos haga un desastre, para que no se nos haga grumitos ni nada. Entonces hay que batir, 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 batir. Y bate que bate el chocolate, pero no es chocolate, es conche crema. Entonces vamos a batir. Bueno, vamos a tomar un poquito de la mezcla y se la vamos a poner a las yemas de los huevos para revolverlas y que por cuestión de lo caliente no se nos vayan a quedar grumitos de huevo. Entonces le echamos un poquito de la mezcla a los huevos, así, y la batimos para poder mezclar con esta mezcla. Vamos a ir poniendo, vamos a tenerlo en fuego medio-bajo. Entonces vamos a ir poniendo el huevo poquito a poco, no lo vayan a poner derecho. Vamos a ir poniendo poquito a poco y vamos batiendo. No lo pongamos todo junto, no lo pongamos todo junto porque se nos pueden hacer como grumitos. Es así. Y ahora tenemos que esperar que la mezcla hierva. Bueno, seguimos batiendo. Ya ha hervido. Ven allí la espuma. Entonces vamos a subirle un poquito para que hierva más rápido y apagarlo. Así es un poquito difícil. Pero sigo revolviendo. Ahora lo apagamos y lo dejamos enfriar. Vamos a esperar a que se enfríe para poderle poner el ron. Y ahí vamos a probar para ver qué tal nos queda. Bueno, ya está la mezcla fría. Ya la magia de YouTube. Entonces lo que vamos a hacer es licuar. Ponemos esto en la licuadora. Todavía sale un poquito de huevo. Y vamos a poner una taza de ron. Con ahorita flor de caña. Que les cuento que es riquísimo. Para vosotras las mujeres yo no soy de ron. Pero esta me ha gustado bastante. Bueno, una taza medida. Y la vamos a licuar. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Bueno. Primero la consistencia. Se ve súper bien como de ponche y crema. Y ahora le voy a poner un poquito de canela. Esto es al gusto. El que quiera, el que no quiera. Vamos a probar. Está rico. Está riquísimo. Y está bastante light. De verdad, háganlo. Se lo recomiendo. Porque no tiene leche condensada. No tiene un montón de huevos. Solamente dos pimitas. Está súper bien. ¡Feliz Navidad!